¡Hola curiosas y curiosos! ¿Sabéis que son las extensiones de Google Chrome? ¿Cuáles son las más útiles? ¿Queréis saber cuáles uso yo? Pues bien, en este vídeo os diré 15 extensiones de Chrome imprescindibles, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooossss! ¡Curiosos! ¿Sabéis que casi dos tercios de los usuarios de Internet recurren a Chrome para sus necesidades de navegación? Pero estoy seguro, que son muchos menos los que aprovechan al máximo las extensiones disponibles. Y es que estos complementos, son los que elevan al navegador, de bueno a excelente. Pues bien, si sois uno de esos, os voy a dar unas cuantas extensiones muy útiles. Y ojo, que esta lista de recomendaciones de extensiones para Chrome, no está completa, ni mucho menos, ya que hay mucho para explorar y descubrir en la Chrome Store. ¡Empecemos! Wayback Machine ¿Alguna vez has hecho clic en un enlace interesante, solo para recibir un error 404? Pues bien, la extensión de Chrome de Wayback Machine, te puede ayudar a esto. Y es que creado por Internet Archive, una organización sin fines de lucro, que conserva miles de millones de páginas web. La extensión, muestra como se veía un sitio web en el pasado, incluso si ya se ha eliminado. Y de esta manera, puedes ver la versión más reciente de una web, o volver a la primera vez que Internet Archive la grabó. Y claro, esto último, puede ser muy interesante. Por ejemplo, puedes ver como se veía la cuenta de Twitter de un usuario, cuando se creó. O como apareció el sitio web de una empresa, cuando se lanzó por primera vez. Eso sí, hay un inconveniente. Wayback Machine no tiene un registro de todas las páginas web de todo el mundo. The Great Suspender Ya te aviso que encontrarás muchas soluciones de gestión de páginas en esta lista, pero quizás la mejor sea Great Suspender. Una extensión, que como su nombre indica, suspende cualquier pestaña de Chrome, que hayas dejado abierta durante un periodo de tiempo determinado. Yo, que soy una persona que suele tener más de una docena de pestañas abiertas, en un momento dado durante el día, e incluso a veces más, esta extensión ha sido una bendición para mi ordenador y también para mi salud mental. Además, cuando llega el momento de volver a visitar una página, un simple clic, devuelve la vida a la pestaña en cuestión. Incluso, y esto es muy útil, también te permite incluir en la lista blanca cualquier pestaña, como por ejemplo Gmail, que es demasiado valiosa para suspenderla. Pixelblock ¿Te preocupa si alguien sabe o no, si has leído su correo electrónico? Pues bien, esta extensión es para que yo lo sepa, y tú no lo averigües. Así, esta extensión de Chrome, detecta y bloquea, los intentos de seguimiento, de cuando se abren los mensajes, y se envían estos datos al remitente. Así de esta manera, sé que me está rastreando el email, por el pequeño icono con un ojo rojo, que aparece junto a los mensajes en Gmail. Y claro, no me sorprende, que los servicios como MailChimp, rastreen cuando se abren los mensajes. Pero, si es verdad, que me pongo un poco nervioso, cuando los contactos profesionales hacen lo mismo. Animate Tabs Las mejores extensiones de Chrome, mejoran sin esfuerzo nuestras vidas, en formas pequeñas pero impactantes. Y Animate Tabs hace exactamente eso. Una vez instalada, la extensión cargará automáticamente, un GIF aleatorio, en el centro de cada nueva pestaña de Chrome que abras. ¿Te suena molesto? Bueno, puede, pero mola un montón. Y es que parece que los GIFs, proceden en gran parte de Reddit, por lo que muchas veces, te sorprenden. Así que, si te gustan las memes, esta es tu extensión. El único inconveniente de Animate Tabs, es que, nunca se sabe cuando va a aparecer algo poco adecuado, si estás en el curro, o algo simplemente tonto. Pero bueno, de eso se trata Internet también, ¿no? Xtab ¿Estás atrapado por el desorden de tu navegador? Pues prueba Xtab. Con ella, puedes restringir el número de páginas, que puedes tener abiertas, en una ventana de navegador determinada. Solo debes establecer el límite, y cuando lo excedes, la extensión eliminará automáticamente, la pestaña más antigua, la que menos has utilizado, o la que menos has accedido últimamente. Así que, si has probado a otros gestores de pestañas en el pasado, y le has encontrado problemas, esta podría ser ideal. 1. ¿Sabes cuando abres Chrome, y el navegador te dice, estás seguro de que deseas volver a abrir 400 pestañas? Y claro, tal vez sea una selección de artículos, de noticias, que planeas leer más adelante, o las consecuencias de hacer clic en docenas de páginas de Wikipedia. O tal vez, ni siquiera sabes lo que hay en todas esas pestañas. De cualquier manera, mantenerlos a todos abiertos, supone una gran presión para tu navegador. Pues bien, puedes cerrarlo todos, sin perderlos para siempre, con la práctica extensión OneTab. Así, con solo hacer clic en el botón, se agrupan todas las pestañas abiertas, en una lista de enlaces, que puedes volver a visitar más adelante. Y de esta manera, le ahorras a tu computadora, una increíble cantidad de RAM, además de acelerar el navegador inmediatamente. Y mantener todos estos enlaces a mano, para cuando definitivamente, algún día, vuelvas a leerlos. 6. Eyedropper Seas o no seas diseñador, seguramente has querido saber exactamente el color de una web. Pues bien, eyedropper o cuentagotas, es una extensión que funciona, casi siempre, para extraer cualquier color alrededor de una web, y así disponer de los códigos de color RGB. Para mí, es particularmente útil, para soluciones rápidas, que no requieren una ralentización del ordenador al abrir Photoshop. Está claro que no es la extensión más bonita, e incluso, a veces falla, pero está claro que cumple con su trabajo. 7. Gosteri Si alguna vez has visto un anuncio de Google, siguiéndote por todo Internet, y además te resulta molesto, Gosteri es una forma fascinante, para ver qué servicios utilizan los sitios web, para rastrear y recopilar datos sobre ti. Así, esta extensión, crea un pequeño icono, con un número, que muestra, cuántos rastreadores utiliza cada sitio. Wikipedia, por ejemplo, tiene cero, pero la mayoría de los otros sitios, tienen al menos unos pocos. Y de esta manera, puedes ver los que usan herramientas, para monitorear el tráfico de su sitio web, y lo hacen para así publicar anuncios. Y luego, puedes bloquear los servicios que no te gusten. Pero ojo, que no es una extensión perfecta, ya que, a veces, literalmente romperá los sitios web que desees visitar, y tendrás que desactivarlo o pausarlo. Aunque, sí es verdad, que en la última versión, utiliza los poderes de la inteligencia artificial, para ayudar a minimizar este daño colateral. 8. Pocket Si eres de esas personas en continuo movimiento, o incluso de esas que pasas media vida en el aeropuerto o en el tren, esta aplicación, seguro que te será súper útil. Y es que, esta ingeniosa extensión, llamada Pocket, te permite guardar las cosas que desees leer, más tarde. Y además, y esto es lo bueno, sin necesidad de conexión a internet. Aunque si utilizas la aplicación Pocket en tu teléfono, asegúrate de sincronizarla a través del Wi-Fi o una conexión de red, antes de entrar en el modo avión. Además, Pocket también recomienda historias basadas en tus gustos, o las de otros usuarios, y te permite optimizar tu experiencia de lectura. Además, su forma de presentación, con una fuente, serif, fondo negro y un texto muy grande, pueden ayudar a tus ojos fatigados. Así que, para alguien que abre un sinfín de pestañas, con la intención de finalmente leerlas todas, puede ser una gran solución. 9. One Password Todos los administradores de contraseñas, como las PAC, Dashlane, One Password o KeyPass, suelen ofrecer extensiones para Chrome. Algo fundamental, para que los administradores de contraseñas, sean fáciles de usar. Así, estas extensiones del navegador, actúan como un centro de control rápido, para llenar formularios de inicio de sesión, generar nuevas contraseñas y guardar nuevas credenciales en tu administrador. Y aunque los administradores de contraseñas, pueden trabajar sin extensiones, el cambio hacia una aplicación de escritorio independiente, puede ser un poco pesado mientras navegas online. Eso sí, hay que tener en cuenta, que estas extensiones, conllevan algunos riesgos potenciales de seguridad, ya que no puedes dejar el navegador abierto, con tu usuario en todas partes. Pero si tienes cuidado con eso, no debes tener ningún problema. Además, claro está, siempre te pide contraseña antes de hacer nada. 10. Google Calendar Seguramente, usas Google Calendar todos los días y muchas veces. Pues en lugar de dejarlo de forma permanente, en el espacio valioso de la pestaña en tu escritorio, prueba la extensión Google Calendar en su lugar. Así, colocarás un pequeño icono de calendario, en la parte superior derecha de la ventana de tu navegador. Tócala y verás que se despliega un cuadro, que te muestra todas las reuniones que tienes por delante. Además, me gusta el diseño, porque recuerda el maravilloso widget de Google Calendar en la pantalla de inicio de cualquier Android. Se trata pues, de sólo una vista rápida de las reuniones y eventos que se van a presentar en la próxima semana. Además, puedes personalizar qué calendarios aparecen. Lo que también es bueno, porque si eres como yo, tienes un montón de ellos. Por cierto, si quieres iniciar sesión en dos calendarios de Google al mismo tiempo, puedes probar Checker Plus, una extensión de Google Calendar, que no es oficial, pero funciona bastante bien. 10. Grammarly Grammarly es una extensión que revisa tus correos electrónicos, tweets, publicaciones en Twitter y otras misivas online, en busca de errores de ortografía y gramática. Por lo tanto, mejora tu comunicación escrita, donde escribas. Por lo tanto, Grammarly se asegurará, de que tus mensajes no cometan errores, también tus documentos y publicaciones en las redes sociales, para que así, sean claros, sin errores e impactantes. Además, una vez que te registres, comenzarás a recibir correos electrónicos semanales, con información personalizada y estadísticas de tu rendimiento. VidaQ Y si eres youtuber, o te gusta saber más de la plataforma, VidaQ es seguramente la extensión más famosa. Con ella, puedes descubrir, los secretos del éxito, detrás de los vídeos favoritos de YouTube. Y es que VidaQ, ofrece, una tarjeta de informe de optimización completa, para cualquier vídeo de YouTube. Por lo tanto, para saber el SEO, o qué etiquetas utiliza cada vídeo, esta herramienta es imprescindible. Google Traductor Y ahora, otra herramienta que utilizo muchísimo, se trata de la extensión para Chrome de Google Traductor. Con ella, traducir cualquier página de internet, lo haces de manera rapidísima. Y además, te será fácil devolver al texto original, con un solo clic. Evernote Web Clipper Si sueles usar una aplicación de notas en tu móvil u ordenador, y tu favorita es Evernote, esta extensión te servirá para crear una nota en Evernote, con cualquier cosa que veas en internet. Esta extensión, cuenta con funciones de recorte, resaltar, añadir texto o etiquetas. Además, te servirá también, para hacer pantallazos y guardarlos. Así, puedes tener acceso a esa información, cuando y donde la necesites. Y bueno, estas son algunas de las extensiones que más uso en Chrome. ¿Y vosotros, cuál usáis? Ponedmelo en los comentarios, seguro que descubrimos muchas cosas interesantes. Ah, y a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno, os hablo de tres anuncios en Instagram Stories que lo petaron. Y en este, os hablo del futuro de Instagram. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También, me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento hecho, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.